Era sábado en la tarde que aquí llego a mi tierra Y me contaron la historia que le ocurrió a la gordita Y yo que me tratoñaba y hasta pensaba quererla Hoy están jugando con ella, esas cosas me fortifican Tanto que vaciló la gordita y nada quiso conmigo Ahora me traigo esta, yo siento que soy un brazo en ti Tanto que vaciló la gordita y nada quiso conmigo Ahora me traigo esta, yo siento que me dejará castigo Música Música Ahí va Música Música Ay Ricardo, mucha hacienda, mucha hacienda Música Mejor me alejo cantando por un sendero guarido Y son que en noches de luna el ano canta y se inspira Al despertar la mañana como de nuevo el camino Que me ha de margar el destino, cual será el final de mi vida Quiero pasar la vida cantando con otra muchachita Pero primero con con la mano no vaya a ser gordita Quiero pasar la vida cantando con otra muchachita Pero primero con con la mano no vaya a ser gordita Música 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 Música